No te vayas sin Cristo en tu vida en esta noche, aleluya Los que están mirando el video, tú que estás mirando el video en esta hora Prepárate para que recibas palabras de Dios Prepárate para que recibas un milagro en tu vida Prepárate para que te goces, no te vayas de ahí No te vayas de ahí que te vas a gozar mirando este video, te lo garantizo Alabarse Señor Santiago capítulo 4 Consideramos un versículo Y cuando lo tenga dice Amén verso 7 Santiago Y Santiago está en la Biblia, ¿sabe? Después de los hebreos, después del libro de los hebreos, ahí está Santiago Capítulo 4, verso 7 La voz de Dios Grabada en páginas Reza A la siguiente manera A la gloria del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Someteos Pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Yo lo leo Y usted lo repite conmigo Someteos Pues A Dios Resistid al diablo Y huirá De vosotros Y huirá De vosotros Al que está al lado tuyo Le sonríe Le das la mano Y le dice Sométete a Dios Y verás al diablo corriendo Díselo ahí Díselo ahí Aleluya Sométete a Dios Y vas a ver al diablo corriendo Candela Ya se llama ¡Uh! 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 ¡Salé buenso! ¡Oh, oh, 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 oh! Están bajando nombres ya Alabados A Dios ¡Oh, oh! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Alabanza! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! ¡Uh! ¡Santo! Extienda su mano para acá Extienda su mano para acá Vamos a orar por el siervo de Dios ¡Aleluya! Padre en el nombre de Jesús Tu Hijo Amado ¡Aleluya! Estamos delante de Tu presencia ¡Aleluya! Presentando a Tu siervo Señor En esta noche Padre bendito El cual es Tu voz Señor Bendito ¡Aleluya! El cual es portador de Tu palabra Y Tú hablando Señor A través de sus labios Bendito Dios En esta preciosa noche Señor Pedimos una unción fresca Que Tú derrames Señor Y hable a Tu pueblo Conforme a la necesidad Que existe en cada una De vuestra vida Señor Bendito Ya que Tú escudriña Los corazones Y los pensamientos Y nada Te es oculto Bendito Dios Amado Derrama Señor La unción fresca Y sea esparcida Sobre Tu pueblo Padre bendito Que sepa el diablo Que hay poder en Ti Bendito Dios Amado Y que la gloria Postrera será mayor Que la primera Bendito Dios Amado Y que Tú estás en este lugar Para bendecir Dios mío Grandemente a Tu pueblo Y Tu siervo Señor Bendito Está en Tus manos Para que Tú lo uses Conforme a Tu propósito Y a Tu voluntad En el nombre De Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Sométete a Dios Y verás al diablo Corriendo Pueden sentarse Aleluya Comienzo Con una pregunta ¿A cuántos de los que están aquí Les gustaría Hablar cara a cara Con Dios Diariamente? ¿Sabe usted que ese privilegio Lo tuvo el hombre A principios de la creación? Tenía el privilegio De hablar cara a cara Con Dios Diariamente Hablaba con Dios Como habla cada cual Con su prójimo Hasta que llegó el momento Que ese hombre Cae de la gracia de Dios Desobedece la palabra de Dios ¿Y por qué desobedece La palabra de Dios? Porque llegó el momento En que el hombre Dejó de prestar atención A la palabra de Dios Y cuando tú Dejas de prestar atención A la palabra de Dios Hay otro Que también quiere Que tú escuches Su palabra Y ese otro Se llama Diablo Adversario Satanás La serpiente antigua El enemigo De los hombres Y de Dios Y el hombre Dejó de escuchar a Dios Para escuchar La voz del diablo Y el diablo Lo engañó Y cuando el diablo Lo engaña Entonces el hombre Queda avergonzado Porque el pecado Avergüenza al hombre Y el diablo Después que engaña Al hombre Lo avergüenza Hace que el hombre Se avergüence Cuando digo hombre Me refiero a niño Niña, mujer General Bendice alma mía Jehová Y el hombre Que hablaba cara a cara Con Dios Ahora se está escondiendo De Dios Se esconde De la presencia De Dios Porque estaba Ya escondido Se dio cuenta Que no tenía ropa Se dio cuenta Que estaba desnudo Y él sabía Que tarde que temprano Dios venía a hablar Con él ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Porque qué problema Es cuando tú Estás acostumbrado Acostumbrada Mujer A escuchar Lo bueno de Dios Y la voz de Dios Y algo malo ocurre Entonces tú dices Tarde que temprano Dios me va a pedir cuenta Tarde que temprano Dios va a hablar conmigo Y como que tratamos De escondernos Y el hombre Se esconde a Dios ¿Se podrá el hombre Esconderse a Dios? Pues Dios ¿Sabes lo que hizo? Salió a buscar A hablarle al hombre Donde le hablaba Todos los días Y no lo halló Y como no lo halló Dios empezó A gritar Hombre ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios Dónde estaba O no sabía? Y entonces ¿Por qué Dios Le pregunta ¿Dónde estás tú? Porque cuando Dios Trata conmigo Trata contigo Se pone a nivel mío Se pone a nivel tuyo Bendito y alabado Sea el Señor Para siempre Aleluya Pero en el mismo lugar Donde Dios le hablaba Ahí fue Dios A buscarlo En el mismo lugar Donde Dios te tenía Ahí mismo Dios Va a ir a buscarte Bendito sea Dios Para siempre Y si no te encuentras Donde Él te dejó Te va a llamar ¿Dónde estás tú? Bendito sea Dios Para siempre Fíjate que en ese momento El diablo No estaba por allí Para respaldarlo El diablo No estaba por allí El diablo Se estaba riendo Del hombre Se estaba burlando Del hombre Y cuando Dios Aleluya Logra la comunicación Le dijo el hombre Tuve miedo De ti Y me escondí Y el Señor dice ¿Pero por qué tú Te tienes que esconder De mí? Si todos los días Yo estoy hablando contigo ¿Por qué me ¿Por qué tienes que esconderte? Y dijo Porque estoy desnudo Que tú estás desnudo ¿Y quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó Que tú estás desnudo? Y dijo La mujer que me diste Alabado sea el Señor Me hizo comer De lo que tú dijiste Que no comiéramos Del árbol de la ciencia El bien y el mal Oye mi hermano Gloria al Señor Para siempre Después que ofendemos a Dios We try to blame Somebody else Tratamos de echarle la culpa A alguien más Alabanza al Señor Y eso es el trabajo Del diablo Fíjate que Le engañó a la mujer La mujer engaña al hombre Aleluya Y después Dios pide cuenta Y se echan la culpa Uno a los otros Se ratean los unos a los otros Bendito sea Dios Para siempre Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios? Tú sabes Tú sabes Una de las formas Estoy calentando los motores Tengo las orejas calientes Tú sabes Una de las formas Que a Dios le gusta Que tú trates con Él Que no le eche la culpa A nadie ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Si la bendición Que Dios te ha dado Y la bendición Que tiene Es tuya Aleluya Dios no se la va a quitar A nadie Para darte a ti Es tuya Ni se la va a quitar A ti Para darte a nadie Es tuya Así también A Dios le gusta Que seamos sinceros ¿Cuántos alaban a Dios? Que si desobedecemos a Dios No digas fue aquel Fue el otro Señor Fui yo Fui yo Fui yo Y esa es una forma De someterse a Dios Una forma de someterse a Dios En cuanto a la humillación Aceptar el error Aceptar lo que Lo que hicimos mal ¿Cuántos adoran al Señor? Aunque te voy a decir una cosa En cuatro años Dios trató conmigo De una forma Que me enseñó Me sacó de ser un religioso Para enseñarme Lo que es una relación íntima Con Dios Otra cosa de las que Dios Me enseñó fue Que yo no cometo errores Yo decido Hacer lo malo ¿Cuántos adoran al Señor? Nadie alaba Nadie alaba Porque ahora Cometió un error O se cometió un error Dios me dijo No se cometió ningún error El hombre no comete errores El hombre tiene El choice Tiene la libertad De hacerlo bueno O hacerlo malo Lo hace malo Es porque quiere hacerlo malo ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoran? No hay mucha alabanza Pero esta es la forma Que voy a ministrar En esta hora La sinceridad A Dios le agrada La sinceridad Al diablo no le gusta La sinceridad Al diablo le gusta La hipocresía En esta hora Alabado sea el Señor Para siempre Aleluya La hipocresía religiosa Hay que sacarla Los hipócritas Hay que decirle Fuera 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 ¡Candela! ¡Candela! Resistir Al diablo Cuando el diablo te diga Cometiste un error Dígale No diablo Tú me engañaste Yo fallé ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Sea sincero con Dios A su nombre A su nombre Yo he escuchado hermanos Cuando oran Cuando oran Decirle al Señor Señor Si en algo Yo te he ofendido Perdóname Mira que hipocresía Esa forma de orar Si en algo Yo te he ofendido Y Cristo no oró así Cristo dijo Cuando ore Ore de esta manera Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Vengan tus reinos Hagan tu voluntad Y a ti revo en el cielo Para nuestro que cada día nos oye Perdona mis ofensas Dijo Cristo Él no dijo Si en algo Yo te he ofendido Alabándose al Señor Vamos a ser sinceros con Dios Bendito y alabándose al Señor Es una forma de someterse a Dios La sinceridad La sinceridad Echa afuera La hipocresía Y cuando tú echas afuera La hipocresía El diablo tiene que correr De al lado tuyo Un ramachandakima Si hay una cosa Que al diablo no le gusta Que haya en ti Es la sinceridad No A él no le gusta eso ¿Tú sabes por qué? Porque el padre de mentiras De la hipocresía Es Satanás Y como él es un hipócrita Él quiere que tú seas un hipócrita Pero en esta noche En esta noche Nos sometemos a Dios Y ese hipócrita Tiene que irse de al lado Ese hipócrita Diablo Se tiene que ir al lado ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre A su nombre A su nombre El diablo es un hipócrita El diablo es un hipócrita El diablo te echa los brazos Y te dice Siervo de Dios Altísimo ¿Cómo está mijo? Que mucho Como Dios te está usando Hipócrita El diablo Y después te dice ¿Por qué no te vienes conmigo? ¿Para qué trates esto? Porque prueba esto Para que tú veas que es mejor Que lo que tú estás haciendo Hipócrita Hipócrita El diablo te dice Te voy a bendecir Estoy contigo El diablo no tiene bendición Ni para el mismo El diablo está maldito De un principio ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoran? Aleluya El único que puede bendecir Se llama Jesús 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 El que dijo Es aquí Yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin El que dijo Yo soy del alfa y del omega El principio y el fin Aleluya Ese es el que puede bendecir Pero entonces Después de ahí Satanás Como ha tratado De tener control De la mente Del ser humano Y el ser humano Ha tendido por seguir más La voz negativa Del diablo Que la voz positiva De Dios El pueblo de Israel Completo Tenía ese problema En casi su mayoría Hacían lo malo Y después que hacían lo malo El diablo No estaba ahí Para defenderlo Los dejaban En el problema Con Dios Y hacía Que el pueblo Hacía que Dios Se airara Y cuando Dios Estaba airado Satanás Satanás Se reía En la cara Del pueblo Entonces el pueblo Empezaba a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Delante de Dios Pero que bueno Que tenemos un Dios Que comprende ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya Que bueno Que bueno que tenemos Un Dios Que nos entiende Alabado sea Dios Que bueno que tenemos Un Dios Aleluya Que cuando estamos En un momento De desesperación Y clamamos a él No importa Lo que hayamos hecho No importa Lo que haya pasado Él está ahí Para responderte Porque un corazón Contrito y humillado No despreciará A Dios Alabado sea Dios Porque Dios Da gracia Aleluya A los humildes Oh gloria De Dios Sobaloya Él resiste A los soberbios Él resiste Al diablo Tú también resistes A ese soberbio Diablo Tú también resistes Aleluya Al que no quiere Que seamos sinceros Hay que ser sinceros Hay que ser sinceros Antes como yo era Bien religioso Y le he declarado Una guerra Tengo yo Contra los religiosos Tengo guerra Contra los religiosos Porque ese espíritu De religión Y ese espíritu De religiosidad Es lo que está Destruyendo ministerios Es lo que está Destruyendo hogares Es lo que está Destruyendo iglesias Bendito sea Dios Y tengo este compromiso Y cada video Que usted mire De esto de la cruz Usted va a escuchar Este pedacito Porque es un compromiso Que tengo Gente con ese espíritu De religión Que se creen Que son más cristianos Que nadie Oye Usted lo ve Con ese espíritu De religión Dios le bendiga Dios le bendiga Y después Te miran con el reojo A ver como tú estás vestido Y ese Dios Te bendiga Con una hipocresía Ese Dios Te bendiga De los labios Para afuera Pero los ojos A ver como tú viste Para criticarte Los ojos A ver con quién estás Para criticarte Gloria a Jehová El religioso El espíritu Es religión Dios le bendiga No sabe cuánto Estoy orando por ti Y mirando alrededor Con quién tú estás hablando Mirando alrededor Para dónde vas Mirando alrededor Con aleluya Cuánto dinero tienes Mirando alrededor Cómo Qué clase de carro tienes Aleluya Y el orando por ti Es que cuando dan la espalda Agarran un teléfono Y llaman al otro religioso Así es Y el otro religioso Oye ¿Sabes a quién vi? ¿Sabes con quién me encontré? Me encontré con el hermano tal Me encontré con la hermana tal Y sabe qué El Señor me mostró Mira que comprometen a Dios también Así es Julio Sí como Esa es la hipocresía Ese es el diablo hipócrita Que tienen en la boca Que ellos no No pueden echarse la culpa A ellos mismos Y decir Oye yo lo vi de esta manera Oye yo lo juzgué de esta manera Ellos dicen No El Señor me mostró Mira que embustero Que mentiroso Yo reprendo al diablo Cuando Dios muestra Es para que oremos Cuando Dios muestra Es para que restauremos Cuando Dios muestra Aleluya Es que te está poniendo a ti Como un canal Para que esa vida No se la lleve el diablo Para que esa vida No se vaya al infierno Cuando Dios muestra Ese es el Dios de la gloria Ese es el Dios que yo le sirvo Ese es el Dios del cielo Un Dios de piedad Un Dios de misericordia ¡Oh, gloria a Dios! ¡Candela! Óyeme Los religiosos Están que echan humo conmigo Los religiosos ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Pues ya mismo voy a orar ¿Qué hiciste esta mañana? Ah no, yo estaba orando Cuatro horas esta mañana ¿Y qué hiciste la semana pasada? No, me metí un ayuno Por la hermana tal Los hijos perdidos Y ellos metiendo ayuno Por la hermana tal Nadie alaba al Señor Meto un ayuno Por sus hijos primero Para que luego Alabamos al Señor Meta otro ayuno Por la hermana tal ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? A su nombre A su nombre A su nombre Esta es la hora de la verdad Dios me ha sacado A hablar la verdad La verdad contra los religiosos Hipócritas El diablo Bendito sea Dios Porque Cristo viene Y se va a llevar A una iglesia sincera Una iglesia Aleluya Que tenga una relación Que tenga una relación Íntima con Dios Uuuu 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 Come on brother Preach Tengo las orejas calientes Ya veo dos o tres Diablitos por ahí Haciéndome así Ya mismo voy con ustedes También diablitos Yo no estoy hablando A nadie de la congregación Estoy hablando A nivel espiritual Amén Ustedes son mis hermanos En la fe Mis hermanos en Cristo Escuchen Aleluya La gente no se deje Engañar más de Satanás Cuando alguien Lo invite a orar Es a orar A honrar a Dios Y edificarse su espíritu Que nadie lo invite a orar Para que después Que estén tirados Tres horas en el piso Y se levanten Empiecen a ponerla A sacarle los trapos Al sol y a la gente Y hablar de fulano Y de sultano Y de mengano Oh gloria a Dios Oraron Para antes Se terminó la oración Y alabar Y adorificar En el nombre de Dios ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos le alaban? Problema de hoy en día Y con el respeto Del cuerpo ministerial Allá arriba ¿Lo digo o no lo digo? Lo voy a decir Porque esto es para edificación Problema de los religiosos Hoy en día Que se creen Que la santidad Es pelo largo Y falda larga ¿Se creen que eso es santidad? El no maquillarse ¿Se creen que eso es santidad? Eso no es santidad Eso es una forma Amén De que la persona se cuida Porque la naturaleza Es la mejor forma De ver a la mujer Eso no es santidad Santidad es Completa separación Para Dios ¿De qué vale? Alabado sea el Señor Eso es santidad Un hermano que decía allá Me decía Mire Mire mis hermanas aquí Mire como las tengo Y yo decía Usted Yo decía entre mí Es usted Mira como tengo las hermanas Mira Me dice Ahí tú no ves cortes de pelo Todas con su pelo largo Todas con su falda larga Y el Señor me decía Y todas con su lengua bien larga ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a la gloria de Jehová? Alábalo si puede Alábalo Alábalo que él es bueno Alábalo que él vive Y no quiero No quiero que en esta noche Nadie se sienta mal Hay hermanas con su pelo largo Hay hermanas que se cuidan Hay hermanas que usted la ve Mire Son una dulzura Usted le ve el reflejo Le ve la santidad Pero son hermanas Que usted nunca las ve En bochinche Ni en chisme Usted la ve siempre edificando Usted la ve aconsejando Y usted ve Aleluya Esa gente Esa hermana Con la gente que anda mal Tratando de restaurar Tratando de darle la mano Usted la ve tirada llorando Tirada en el altar Tirada en el hogar Aleluya Aclamando por la gente Eso es un verdadero cristiano Eso es tener una relación con Dios Esa es la verdadera religión ¿Cuántos adoran a Dios? Ese es la verdadera religión 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 Siempre me acuerdo de aquella hermana Que eso era desde los atos de la iglesia Eso era Desde los atos de la iglesia Eso era Y aquella hermana Danzaba hasta los comerciales Hasta los anuncios de la iglesia los danzaba Y un día Un día tuvo una semana que no iba a la iglesia El pastor fue a visitarla Fue a visitarla Llegando a la casa Se formó una clase de garata Que había una pelea Muchachos, aquel tiempo era Tommy Henry y Sugar Ray En una pelea Y eso era Y las palabrotas que salían De aquella boca, de aquella hermana La más bonita yo no la puedo decir aquí Las palabrotas Y de momento Yo dije Señor Y esa no es la hermana que se pasa hablando en lengua Y el Señor me dijo Si esa es Y que pasa que esas malas palabras que está diciendo Esa es la interpretación de la lengua que ella habla Y Ramón Salama Oh Gloria Oh Gloria El pastor me dice ¿Qué hacemos hermano de la cruz? Yo digo Vamos para adentro Porque O ella lo va a matar a él O él lo va a matar a ella Vamos para adentro Una pelea hermano Y vamos y tocamos Y cuando tocamos ¿Quién es? El pastor Trataron de arreglar las cosas Y ven para atrás Miren La hermana Con un ojo así Como que parecía una bola de billar Le dice al pastor Dios le bendiga al pastor Dios le bendiga hermano de la cruz Y ustedes estaban ahí Y el pastor dice Desde el primer round ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre A su nombre Hay que someterse a Dios Sométase a Dios en la palabra Cuando usted anda en la palabra El diablo Que lo quiere aturbar El diablo Que lo quiere desviar De esa palabra Usted lo resiste Y cuando usted resiste Al diablo ¿Sabe lo que hace el diablo? Tiene que correr ¿A dónde va a correr? No donde otro creyente No donde un hermano espiritual No donde una persona Que se somete a Dios Va a correr Donde un canto de chuleta Donde un pedazo de carne Va a correr Donde una lengua Creadora de chisme De bochinche Va a correr Donde un hermano carnal Bendito sea Dios Aleluya Mire mi hermano Aleluya Está en la hora de resistir al diablo Cuando vengan a hablarte De tu hermano Aleluya Acuérdate que no es el hermano Es el diablo Resístelo No le hagas caso Cuando tú no le haces caso Ellos dejan de hablar de la gente Y se van para otro lado No estamos en la hora Aleluya De estar destruyendo Lo que hemos sembrado Lo que hemos edificado Bendito sea Dios No estamos en la hora De que el diablo Nos engañe más Vamos para adelante Someteos a Dios Resistir al diablo Y tiene que correr Satanás Trayendo desánimo Uh Trayendo desánimo Que ya las cosas no salen Como tenían que salir Ojo Ya las cosas no salen Como tenían que salir Entonces trae desánimo A los líderes Ya Los pastores Pues ya no es aquello Con que ellos se encontraron La primera ocasión Y el hermano O la hermana De más confianza Se le reveló en contra Porque eso es lo que ocurre Eso ocurrió con Cristo El que metía la mano En el plato con él ¿Cuántos adoran al Señor? Y no hay diferencia Aquel tiempo y este tiempo Y Satanás De momento viene Un hermano Que usted ha confiado Mucho, pastor El hermano de confianza ¿Y sabe lo que hace, pastor? Empieza a darle Sus curtitos secretos En la casa Y a llevárselos en vigilia Sin que usted no sepa nada Y allá en vigilia Viene una profecía De cuarto Y una profecía De sala Y sacó a fulano Y a sultano Con un ministerio Y un pastorado Cuando viene a ver El pastor Le dividieron la iglesia Se la dividen Se la dividen Se la dividen Nadie alaba al Señor ¿Alaba? Ja, 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 ja Aleluya Aleluya Hay que resistir al diablo Hay que resistir al diablo Usted resiste al diablo El diablo tiene que correr El diablo va a tratar De avergonzarlo Usted sabe que si yo no resisto Al diablo Yo no estuviera predicando Aquí en esta noche Si hay algo De lo que yo puedo hablar Es de esto Porque Dios me ha enseñado A resistir al diablo Dios me ha enseñado A caminar en el horno de fuego Dios me ha enseñado A caminar encima de la prueba Dios me ha enseñado A caminar por encima De la crítica Dios me ha enseñado Pero tú no te avergüenzas De que miras Lo que dicen de ti Y todavía tú estás predicando Y yo digo Diablo ¿Por qué tú no me llamaste A predicar? El que me llamó Fue Cristo Aleluya Alabado sea el Señor Para siempre ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran La gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran La gloria de Dios? Y la Biblia dice Porque no me avergüenzo De la palabra No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios A mí me daría vergüenza Que yo volviera atrás A la droga Que yo volviera atrás A la cerveza Como mucha gente Me dicen a mí Hermano de la cruz Todavía usted está predicando Y yo que todavía Estoy predicando ¿Cuándo yo he dejado De predicar? Yo nunca he dejado De predicar Desde que estoy predicando ¿Cuántos adoran A el Señor? Todavía usted está En el Señor Que si todavía Estoy en el Señor Yo nunca he dejado A Cristo Yo nunca he dejado A el Señor He sido derribado Pero no he sido destruido Aleluya Estamos en la palabra Y cuando usted Está en la palabra Usted resiste al diablo Y el diablo Tiene que correr El diablo Pastor Que le dice Usted entrega la obra Alaba 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 Que tengo ganas de bailar Alaba la gloria Alaba 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 Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El diablo Que tantas veces Te metió en la cabeza Y te dijo No fue Dios Que te llamó El diablo Que puso tantas dudas En tu mente Y como lo ha resistido Verás la bendición De Dios Y verás la puerta De Dios Que aleluya Que se acerca A una puerta abierta A la cual nadie Poder cerrar Alaba 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 Gloria a Dios Gloria a Dios El diablo Mentiroso Hipócrita Rayendo desánimo Que dice Barón Lo imposible No hay dinero No hay dinero Mira diablo Mentiroso El rey del oro Y la plata Es el señor Es aquí Viene una bendición Grande Dice el señor Financieramente Para que edifique Casa de Jehová Para que edifique Casa de Jehová Para que edifique Casa de Jehová Así dice El Espíritu Santo En esta hora Ahí se baja Alaba 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 a Dios Alaba a Dios Barón El diablo Que tantas veces Quiso traer a tu corazón Que te moviera Que te moviera A donde tu corazón Deseaba Pero Aleluya Los pensamientos De Dios Son más altos Que los tuyos Y los caminos De Dios Más altos Que los caminos Tuyos Y donde Dios Quiere Ahí donde va Y aquí Dice el señor Entrando el año Será tu año Cuando vas a ver Mi gloria Vas a ver Mi gloria Dice el señor Vas a ver Mi gloria Dice el señor Vas a ver Mi gloria Dice el señor Alaba Hay que resistirlo Hay que resistirlo Hay que resistirlo El diablo Que te pone En un campo De batalla Donde Donde Escucha bien Donde reina La hipocresía Donde reina La hipocresía Porque muchos Quieren ser Cabeza Y no cola Pero dice el señor No te muevas Donde está Que yo te he puesto Y te he puesto Por cabeza Y no te he puesto Por cola Dice el señor Alaba La gloria De Jehová Alaba 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 Que mucho Que aunque te han tenido En poco Y te han llamado Hasta neófito Pero dice el señor Yo soy que te llamé Y te di la sabiduría Iba a Samalaya El diablo El diablo Que sabe Lo que Dios Puso en ti Y escucha bien Tu ministerio No se limita Ahí Es aquí Dice el señor Otras obras Se levantan Otras obras Se levantan Otras obras Se levantan Dice el señor Alaba 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 Candela Candela Y otros Que han dudado Otros Que han dudado De tu ministerio Y han dudado De ti Pero dice el señor Abre tu boca Y habla Mi palabra Habla Mi palabra Y no temas No temas Porque es mi palabra Salta Alaba 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 Que la gloria De Dios Está con los ministros Aquí Mire esos postores Como usted Mire Mira como está La gloria De Dios Aquí arriba Y vos Alaba La gloria De Dios Alábalo El desánimo El desánimo El desánimo Que muchas veces Te llegó Hoy pensando 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 Que nadie Te escucha Y otros Queriendo Tomar Decisiones Que no son De Dios Aleluya Pero Dios Te ha honrado Y te va a honrar Más todavía Por cuanto Ha guardado La palabra De paciencia Dice el señor Y el conoce Cuando fallamos Y el conoce El conoce Pero el corazón Con triste Y humillado El lo conoce También Cuantos Alaban La gloria De Dios Cuantos Alaban La gloria De Dios Alaba Dios Si puede Alaba Ahí está Dios Ahí está Ahí está Ahí está Y lo que está Pasando En North Carolina Es solamente El comienzo El comienzo Como pasa En Oca La Florida Como pasó En Indonesia Así pasará En Carolina En Norte Un avivamiento Grande La gente Caminará Sobre las aguas Los milagros De Dios Moviéndose Alaba 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 Que Pablo le dijo a Timoteo Ninguno teme en poco Tu juventud Pero sé fiel en palabra En fe Aleluya Y aquí dice el señor Verás mi gloria Como lo has visto Hasta este día Alaba 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 Levanta las manos Y alaba Dios Levanta las manos Y alábalo 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 Que es bueno Alábalo Alábalo Resiste al diablo Resístelo Cuando él venga A decirte Que Dios No te ha llamado Vetele una patada Y dile Vete de mí Que yo me someto a Dios Y yo camino En la palabra de Dios Pero yo creo que si Cristo Va a venir en el 2000 Y viene así ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a ir? Si la Biblia dice Que antes de que él venga Va a restaurar Todas las cosas Eso es lo que dice la Biblia Dice que las cosas Serán restauradas Entonces Si dice que Tienen que ser restauradas Quiere decir que Por ejemplo Hay hermanos ahí Que no se dirigen La palabra Pues la restauración Hay una reconciliación Entre esa gente Hay líderes Que no pueden compartir Como están compartiendo Ellos en esta noche aquí Entonces Cristo Viene a buscar enemigos No Digo Dios puede restaurar La cosa En un día O en dos días Y lo va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Yo no me pregunte Pero yo pienso Que va a ocurrir Lo que ocurrió En el tiempo De la iglesia primitiva Cuando estaban todos Muy cómodos Viene una grande persecución Y cuando viene Aquella grande persecución Trae una unidad Oh gloria a Dios Que venga la persecución Que venga Que venga Tiene que venir Que venga Que venga Para aquel que dice Que no comparte Y que no convive Usted lo verá Que va a compartir Y va a convivir Porque a donde va a ir No puede ir allá Tiene que venir Donde usted Que se conviertan ellos a ti Pero tú no te conviertas A ellos Va a venir Una persecución Y escuche Y aquí es donde Me voy a avanzar ahora Estados Unidos Esta nación Va a caer Como potencia Va a caer Conforme a la Biblia Esta nación Va a caer Los rumores Que usted escucha De China Y Rusia Y las armas nucleares Eso no es nada nuevo Esta nación Va a caer Ahora Antes de que caiga Se va a levantar Un grande Una grande persecución Contra la El pueblo latino En esta nación Nosotros Los hispanos Sabe que los hispanos Están creciendo En una forma Increíble En Estados Unidos Ya los blancos Están dando Con play Ya los negros Están dando Con play Como que nosotros No cabemos aquí ¿Qué va a pasar? Van a tratar De hacerle la vida Imposible a los latinos Para que cada cual Salga para su país Si no los van a perseguir Los van a meter presos Les van a quitar Las propiedades Algo viene Contra los latinos Y algo viene Contra las iglesias Por eso que las iglesias Escuchen bien pastores Lleven todo el libro Todo lo que usted haga Anótelo Un predicador Viene a predicar Dele la ofrenda Pero désela un cheque ¿Me entiendes? Désela un cheque Un cheque Ahí está Usted le da cacha Al predicador Que usted le va a enseñar Al gobierno Viene Viene a buscar Los libros De las iglesias Viene escándalos Que son difamación Viene persecución Para los latinos Los que están en sus trabajos Para que los corran De los trabajos Pero hay que alegrarse Porque nosotros No le tenemos miedo a eso El que tiene a Cristo El que tiene a Cristo No se preocupe Por cuanto Tú has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te libraré El problema Es En el que no Tiene a Cristo Ese es el problema Y sabe Que sale Una enfermedad Por ahí Que no se sabe Lo que es Está matando La gente Y dicen Que la raza latina Es el causante De esa enfermedad Antes eran los monos En África Mira donde nos tienen ya Ahora somos nosotros Los latinos Los causantes Muchas cosas vienen Ve Espere Un gran cambio Entrando El 2000 Un cambio radical Un turn around Por eso Lo que Dios Está haciendo Aquí en Carolina Lo que está haciendo Con esos ministros Lo que está haciendo En su congregación Y lo que va a hacer Tiene que hacerlo el Señor Ahora Por ejemplo Dios está esperando Por algo Que Dios está esperando Por ejemplo Aquí hay gente En esta noche Aquí Hay sentado Hay parado Hay gente Que están aquí Porque escucharon Que un hombre Que hace milagros Y que sana a la gente Viene para aquí Por eso están aquí No hay otra razón Por la cual Ellos están así Porque escucharon eso Y yo no los culpo Ahora Les voy a una orientación Un aviso Aquí no hay ningún hombre Que hace milagros Ni que sana a nadie Y el que hay Usted no lo puede ver De los que vemos aquí Ninguno de nosotros El que lo hace Usted no lo puede ver Ahora Hay gente que vino Esta noche A buscar sanidad Física Curación Como dicen por ahí A curarse Y ahí se No quieren a Cristo No quieren saber nada De la religión No quieren saber nada De los cristianos A curarse Y a irse Si usted vino A curarse Y a irse Este no es el sitio Tiene que ir al hospital Este no es el sitio Ahora si usted vino Si usted vino A recibir un toque De Dios A que Dios Sea su rey A que Dios Sea su guardaespaldas A que Jesucristo Sea su redentor Su salvador Usted está en el sitio Correcto Dios Dios quiere darte A ti amigo Que estás ahí Amiga Dios quiere darte Lo que tú le pidas Hoy Pero él quiere Que tú le des Lo que él te pide Hoy Es un trato Lo que ocurra Vas a estar asegurado Y es gratis No cuesta nada Ahora Hay gente que está ahí Gente que está ahí Escuche bien Que cuando yo haga este llamado Van a decir Lo que el diablo le dice a ellos Ellos van a repetir El diablo va a decir No pase porque tú tienes tu religión Ellos van a decir No, no gracias Yo tengo mi religión Otro va Otro el diablo le va a decir No pase porque tú eres católico No, no gracias Yo soy católico A otro el diablo le va a decir No pase porque tú no estás preparado ¿Sabes que yo no estoy preparado? Mira Católico Bautista Pentecostal Aleluya Se llame como se llame Necesita a Cristo Necesita a Cristo Esto no es religión Cuando el diablo te diga No estás preparado Cuando el diablo diga No, no es que no estás preparado Usted va a decir Oye es verdad Yo no estoy preparado Pero por eso es que Cristo Me está llamando Para prepararme Cuando el diablo te diga El diablo te dice Todavía no Déjalo para otro día Cristo te está diciendo El día de salvación es hoy Otro día puede ser tarde Hoy es el día de salvación Hay gente que están ahí Que conocieron a Cristo Y se apartaron Y por lo que se apartaron Porque digo yo Habrá alguna razón Para dejar a Cristo Digo Si este hombre me hace algo malo a mí Hay una razón Para yo apartarme de él ¿Verdad? Pero Cristo le habrá hecho Algo malo a la gente Cuando ustedes vienen a ver ¿Qué pasó contigo? No, que el pastor dijo Esto del púlpito No, que una hermana Me pisó un callo No, que aquel Que el diácono de la iglesia Me agarró los hijos míos Y me le pegó Esas son las excusas Que ponen Para dejar a Cristo O sea que el pastor Dijo algo Que el diácono Se le pegó a los niños Que no te prestaron Diez dólares Que te hacían falta Para la renta Pero pregunto yo Y Cristo ¿Qué ha hecho Cristo Para que tú Te apartes de él Siento la presencia de Dios Ah, pero es que Es que yo no voy a Yo no voy a estar en la iglesia Con esos hipócritas Un hipócrita hablando De otros hipócritas Yo no estoy en la iglesia Con esos hipócritas Pues no quiere estar Con esos hipócritas Vete para otro lugar Donde también va a haber hipócrita Vete donde sea Pero sálvate Sálvate No quiere estar Con el pastor tal No quiere estar Con el pastor tal Vete a otro lugar Pero sálvate Mira Siento en esta noche Que Dios va a hacer algo Póngase de pie el pueblo Mira Escuche bien Los que están arriba Los que están abajo En esta noche Dios me ha dicho Que va a hacer algo Esta es la noche Para ti ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres que Dios haga Con tus hijos? ¿Qué tú quieres que Dios haga Con tu familia? Esta es la noche Yo voy a hacer un llamado A los que están aquí Que no han conocido a Cristo Y no me diga Como me dicen Muchos religiosos Me dicen Es que yo creo Yo creo en Dios Y yo les digo Pues tú crees en Dios El diablo también cree en Dios Y tiemblas Los demonios también creen No es creer ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira que sencillo Mira que sencillo Lo que hay que hacer Mira fácil Romanos Capítulo 10 Verso 9 Verso 10 Esta Biblia Pentecostal Católica Metodista La Biblia de los testigos Mira toda esa Biblia Dice lo mismo Que si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Crees en tu corazón Que Dios Lo levantó De entre los muertos Serás salvo Con el corazón Crees para justicia Con tu boca Confiesa Salvación Esta es la noche ¿Qué tú quieres? ¿Quieres asegurar tu vida? ¿Quieres un seguro de vida gratis? ¿Quieres la paz para tus hijos? ¿La paz para ti? ¿Lo que te hace falta? Dios quiere darte Lo que tú quieres En esta noche Pero Él quiere que tú le des Lo que Él quiere Sin más preámbulos Usted no ha conocido a Cristo Va a venir Y le va a conocer Usted conoció a Cristo Y se apartó Va a venir Y va a volver a Cristo Todo el que quiera a Cristo Ven por aquí Trae tu problema Trae tu necesidad Y yo mismo Voy a orar por ti Aquí al frente Todos los que quieran a Cristo Comiencen a pasar aquí al frente Y yo mismo voy a orar por ti Dame el espacio De lo que viene pasando Vente Traele tu problema al Señor Traele tu necesidad Se pueden quedar de pie Cuando vengan aquí Dios bendiga lo que están pasando Vente amigo Vente amiga Vamos Conoce tu condición Vente Dios bendiga lo que siguen pasando Dios bendiga lo que siguen pasando Vente Vente Dios bendiga Este caballero que viene por aquí Dios bendiga lo que vienen por allá Vente Dios bendiga lo que vienen por esta área Vente 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 Rapidito Rapidito Dios quiere darte lo que tú le pidas En esta noche Esta es la noche para ti Dios bendiga lo que siguen pasando Vente 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 descarriado Vente descarriada Vente amigo Vente amiga Dios bendiga lo que siguen pasando Vente Dios bendiga este caballero Dios bendiga el otro caballero que viene por allá Dios bendiga el joven que viene por acá Dios bendiga los jóvenes que vienen por aquí Dios bendiga los que vienen por la parte de atrás Dios bendiga los que vienen de la parte de atrás Dios bendiga a estos jóvenes, Dios bendiga al caballero Dios bendiga a los que vienen por allá Siga pasando, vente, esta es la noche para ti Dios quiere darte lo que tú le pides en esta noche Esta es la noche, esta es la noche Esta es la noche, alabado Dios Cristo te está llamando, Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando Dame el espacio por aquí a los que vienen pasando Alabado sea Dios, Dios bendiga a los que vienen por esta área izquierda Por acá, Dios bendiga a los que vienen por el medio Dios bendiga a los que salen de la parte de atrás Dios bendiga a los que vienen bajando de arriba también Gloria a Dios para siempre Esta es la noche, esta es la noche, esta es la noche El día de salvación es hoy Mañana puede ser tarde, amigo, descarriado Dios bendiga a este joven que viene por aquí Gloria a Dios, Dios bendiga al caballero Dios bendiga a la dama por allá Dios bendiga a los que siguen pasando, vente, vente Dios bendiga a este joven que viene por aquí Dios bendiga a los que siguen pasando, vente, vente Esta es la noche, esta es la noche de salvación Esta es la noche de liberación Esta es la noche, vente, 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 vente Asegura tu vida con Cristo Dios bendiga a este caballero que viene por la parte del medio Dios bendiga, dame el espacio, dame el espacio a los que vienen pasando, vente, vente resiste al diablo, resiste al diablo vente, 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 cuando el diablo te diga no, no pase, tú lo resistes y dices si diablo, yo voy a pasar porque yo necesito a Cristo en mi vida yo necesito a Cristo, vente vente que Cristo te está llamando hay más vidas todavía, hay más vidas todavía hay que necesitan a Cristo hay más vidas todavía que necesitan a Jesús, Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga a los que siguen pasando por esta área, por aquí, dame el espacio que el tiempo aleluya, aleluya, el tiempo aquí es para Dios y las almas, gloria a Dios esto es lo más grande, este es el milagro de la noche Dios bendiga a los que vienen de la parte de atrás Dios bendiga a ese joven que viene por el medio Dios bendiga a los jóvenes que vienen de la parte de atrás en el medio, gloria a Dios, se equivocó el diablo en esta noche, primer día de campaña alabados sea Dios, Dios bendiga a los que siguen pasando, viva Sojalaya Dios bendiga, Dios bendiga a los que siguen pasando gloria a Jehová aleluya, aleluya, aleluya hay más vidas ahí todavía hay más vidas ahí todavía todavía hay más vidas ahí descarriado, descarriada escapa por tu vida en esta noche vente, vente, vente gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya Dios bendiga a los que siguen pasando Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga tú que estás mirando el video aleluya, tú que conociste a Cristo y te apartaste también cuando ellos oren ahí, la oración de restauración tú la vas a hacer también tú que no has conocido a Cristo en la oración de salvación la vas a hacer también escucha, mira esto es lo que hay para ti en esta hora unción del cielo en el nombre de Jesús aleluya 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 hay más vidas ahí todavía que necesitan a Jesús todavía hay más vidas ahí quien más dice yo también necesito al Señor yo también quiero al Señor quien más ya Dios está obrando ¿habrá alguien más? ¿habrá alguien más? bueno los que pasaron al frente miren hacia acá todos los que están aquí al frente esta parejita yo voy a orar por ustedes voy a poner las manos encima porque tengo un mensaje de Dios para ustedes aleluya no tenga miedo que yo estoy aquí temblando por ahí aleluya los que están aquí al frente escuchen bien pensando en su necesidad mayor problema miren hacia acá un momento levanta una mano arriba antes de empezar a orar levanta una mano quiero ver una cosa aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 38, 40, 42, 44, 26, 48, 50 42, 54, 56, 48, 60, 62, 64, 65, 66 67 más de su mano recuerdo 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 la campaña en Coahuila en el arena aquel puse la gente mía a contar contaron 1500 almas que aceptaron a Cristo que aceptaron a Cristo esa noche tres pastores Tobía, Zambalá y Gesen vestidos de pastores estaban allí empezaron a decir ahí no había 1500 salvas el Señor me los reveló y los llamó y le digo vean ustedes tres cuántos ustedes creen que habían ahí con algunos 700 digo pues cuéntenos ustedes ¿sabe cuánto le salieron a ellos? 3200 y contaban y volvían a contar y volvían a contar y volvían a contar gloria a Dios que el diablo se cree que lo que el diablo trata de ser negativo Dios se glorifica en positivo siempre me acuerdo de eso bueno lo que han pasado al frente yo quiero que miren hacia acá algunos de ustedes por primera vez no han conocido a Cristo otros le conocieron y se apartaron y otros que quieren estar derechito con Dios y eso es bueno eso es bueno porque sabe una cosa quizás quizás usted piensa que alguno de los que están allá le está criticando a usted por estar aquí pero el que le critique a usted por estar aquí se busca un problema porque la Biblia dice que el que se humilla Dios lo ensalza y si usted trata de poner abajo lo que Dios ensalza se busca tremendo problema con el Señor la sinceridad ese es el mensaje sincero bueno todo lo que han pasado al frente miren hacia acá todos repiten esta oración los que están mirando el video repiten con él cuando ellos repitan estamos directamente desde Carolina del Norte Greensboro North Carolina donde muchos dicen que no hay fuego de Dios este es uno de los lugares donde más se mueve la gloria de Dios en todos los lugares por aquí allá escucha esto mira líderes vamos a orar repitan todos conmigo todos ustedes lo que están mirando el video repitan conmigo Señor reconozco que he pecado contra el cielo contra ti perdóname confieso con mi boca que Jesús es el Señor creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de entre los muertos escribe mi nombre en el libro de la vida lléname de tu presencia ayúdame a ser fruto digno de arrepentimiento por tu palabra me declaro salvo y lleno de ti amén gloria a Dios gracias gracias Padre gracias Padre tu palabra dice que están en tu mano dice tu palabra que nadie los puede tocar ni arrebatar de tu mano no permita que ellos salgan de tu mano por el libre albedrío que tú le has dado escóndelo tras el paracreto divino cúbrelos tras tus heridas Señor que ahí mismo sean frutos dignos uniéndose el que no tiene iglesia uniéndose un pastor una iglesia saca de ahí evangelistas a fuego predicadores misioneros misioneras Señor como tú lo has hecho en muchos lugares que se han convertido hoy son evangelistas de fuego hoy son pastores ahí están Padre mío tú me muestras que hay descarriados aquí al frente descarriados con ministerios los descarriados que están aquí al frente dice el Señor que hay algo lindo y grande y no se ha ido de ahí Aleluya esto es un misterio esto es un misterio usted no tiene fe yo tengo fe para implantarlo si Dios lo es sano o no es sano eso es cosa de Dios ahora yo voy a orar empezar a orar por cosas creativas y cosas sobrenaturales por ejemplo los que tienen tumores en el cuerpo no importa el tamaño del tumor la pelota que tenga en el cuerpo yo voy a orar para que esos tumores desaparezcan juntamente con los tumores van a venir los que tienen hernias juntamente con las hernias van a venir Aleluya todo el que tenga tumores todo el que tenga hernia y todo el que tenga asma va a pasar aquí al frente ahora mismo hernia tumores y asma pase por aquí al frente ahora mismo a su nombre Gloria y pase sabe por qué aquí no hay fotocopias en esta noche aquí está la original ¿cuántos adoran al señor? alaba a Dios si puede la gloria de Dios está aquí la original y esos tumores se van a ir se van a ir se van a ir esos tumores se van a ir Aleluya a su nombre a su nombre a su nombre aquí mirando acá mirando donde mí un hermano un hermano un hermano detrás de él detrás de él detrás de él ¿tú crees que Dios te sana? ¿tú crees que Dios te sana? Padre por tu palabra un acto de fe señor no es un espectáculo como tú me has indicado que le indique al pueblo y que la sabaleva quema levanta tus manos pendiente detrás del brother pendiente detrás del cuando te pongas esta toalla en tu nariz vas a respirar y vas a decir gloria a Dios amén entonces para que no digan que yo te tumbo porque la gente me tiene bajo la mira yo no te la voy a poner tú mismo te la vas a poner para que no digan que yo te empujé o que te tumbé vamos a ver qué va a pasar cuando digan el nombre de Jesús está hecho tú te pones en la nariz y respira pendiente detrás de él en el nombre de Jesús pendiente detrás de él pendiente 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 ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios pendiente se va pendiente que se fue eso es eso es eso es algo está pasando ahí pendiente ahí con él está pasando algo ahí está pasando algo ahí pendiente 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 con él está pasando algo ahí parece que los tumores se están yendo se están yendo los tumores pendiente con él pendiente con él, pendiente con él se fue gracias padre, gracias padre, se va el tumor se fueron, se fueron, se fueron se fueron, se fueron, se fueron se fue en aquí un momento, gracias padre esta toalla no es mágica ni tiene poder ni nada, por si acaso lo diga, dame la mano y conmigo, señor, gracias gracias señor gracias señor bueno, vamos a ver si tú sientes tus tumores respira, vamos a ver que pasa gloria a Dios ajá que pasó ajá, puedo respirar bien se fueron los tumores ahora levanta las manos llénate de Dios, llénate por poner la palabra llénate en nombre de Jesús por poder levanta las manos y alaba la gloria de Jehová alaba la gloria, llénate de Dios ahí, llénate solta la lama, Shandakiba a su nombre, 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 a su nombre a su nombre, a su nombre, a su nombre a su nombre, se fueron los tumores candela candela hernia ¿qué tiene hernia? ¿dónde está? le duele, le duele mucho, le duele ahorita me está doliendo o sea, ahorita para ellos es, en este momento ahorita para los boricuos, puertorriqueños, dominicanos y cubanos es más luego al revés, pero es así o sea, que en este momento la hernia le está doliendo a ese nos entendemos los dos le está doliendo la hernia en este momento honra la fe de tu siervo, padre imparte fe si no hay una hermana detrás de ella acérquese aquí conmigo acérquese aquí, levante su mano una hermana detrás de ella el pueblo repite conmigo míreme, míreme a los ojos míreme, usted míreme a los ojos usted cree que Dios la sana la palabra la voy a enviar oye, siento la presencia de Dios ya siento la gloria gracias, padre ay, ay, señor oye, Julio estoy sintiendo la presencia de Dios sin orar por ella nombre, Jesús lo que me indica que puede que haya ocurrido algo ya ya sin orar por ella siento la presencia Nicolás Samaya ay, Dios mío siento la presencia ¿cuánto crees que ya está hecho? ¿tú crees que ya está hecho? dale un aplauso a Cristo si tú crees que Dios está hecho ya no lo siento ya no siente nada ya no se fue se fue mira, está sonriendo se fue se fue si Dios no se equivoca ahora para que ella pueda testificar de las grandezas dale un aplauso a Cristo que él es bueno él es bueno tú y yo tú y yo ¿tú y yo hemos hablado alguna vez? nunca hemos hablado ¿tú crees que Dios te sana el alma? amén te voy a decir también otra cosa nos permita que el diablo te ponga pensamiento negativo en tu mente puedo ver un espíritu de suicidio zarandeando tu vida esta es la noche que Dios te ha traído y Dios tiene grandes cosas contigo que te tengan en poco y digan lo que digan Dios tiene un plan contigo definitivamente levanta tus manos levanta tus manos se va el alma ¿cuánto crees que se va el alma del diablo ese? un hermano ahí con un hermano pendiente detrás de él padre en el nombre de Jesús por la palabra repite el pueblo señor ahora por tu palabra declaramos el alma fuera 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 ahí está ahí está ahí está fuera roba la jaloya alaba la gloria de Jehová alaba la gloria de Jehová alaba lo que él vive 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 ahí está 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 Jehová está en su templo fuera los demás son asma 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 ¿cuánto crees que se ve el asma? repite el pueblo repita señor por tu palabra declaramos la hernia los tumores y el asma fuera 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 en el nombre de Jesús amén dar un aplauso a la gloria de Dios Jehová está en su templo que tiene no oye bien ok que usted no oye bien acá por los dos oídos que si no oye bien se los ujieres aquí están entretenidos tienen que trabajar conmigo lo de ustedes lo de ustedes viene el domingo los ujieres trabajen conmigo bájense aquí conmigo lo de ustedes viene el domingo gloria a Dios por la palabra está hecho repite el pueblo señor declaramos oídos nuevos en el nombre de Jesús aleluya aleluya vamos a ver si Dios lo hizo gloria a Dios si Dios no lo hizo gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo aleluya Jesús aleluya santo Cristo aleluya santo aleluya santo gloria a Dios Cristo quien vive Cristo problema de los oídos padre por tu palabra este otro problema de los oídos resuelvelo resuelvelo en el nombre de Jesús para la gloria divina de tu nombre por Jesucristo amén batalla con Jesús no iré pelearé la batalla gloria a Dios gloria a gloria a leo gloria a gloria lato